A los cuatro participantes del debate los veremos aquí la noche del día 7 mientras se prodigan en platos donde muestran su lado más desenfadado. Los cuatro han ido ya a divertirse al hormiguero. Recuerden el famoso baile de la vicepresidenta, las canastas de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias se atrevió con la guitarra y Albert Rivera se prestó ayer a una peculiar carrera de coches. La carrera electoral será otra cosa. No es la primera. ¡Albert Rivera! Ni siquiera la segunda. ¡Albert Rivera! La de anoche fue su tercera visita al hormiguero. Mira, han venido fans, han venido fans. El mismo Albert Rivera, pero esta vez con chaqueta y corbata a solo un mes de las elecciones generales. Cualquier cosa que digas o hagas te puede dar o quitar los votos definitivos o algo así. ¡Qué bien, qué tranquilo me siento! ¡No, hombre! En ese relajado ambiente dijo verse con posibilidades de ganar sin intención de formar gobierno ni con el PP ni con el PSOE. No vas a aceptar con el PSOE. Pero no solo habló de pactos, también de su propuesta de subir el sueldo al presidente del gobierno. O de qué hará si llega a serlo. En la carrera que luego Pablo Motos le propuso, Rivera quedó segundo. En definitiva, como suelen hacer todos los que ya han pasado por su programa, el objetivo también es que sonrían y se diviertan. Pronto les veremos muy serios debatiendo entre ellos. Pero que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Soraya Sainz de Santa María hayan cruzado esta puerta, ha servido para conocerles de otra forma. Patada. Y en otro registro diferente. Vamos a cantar. Es esa cara amable, tan desconocida de los políticos, que sorprende más cuanto más normales parecen ser.